Guadalajara, el equipo más joven del fútbol mexicano, casi puros canteranos en la cancha, Pongarellano, su padre era de aquí, pero el debutante Pachuca, los demás canteranos. Y desde luego, el hombre Ponce, que hayan fuera todos de la cantera. Buen trabajo del rebaño, cuando viene para mover la lluvia, ese hombre de Veracruz, fue en Italia, surgió del tiburón. Saludamos a la gente de Veracruz, viene Reina, mete servicio. La marca de Ponce que la apretó, alcanza a desviar, le saque de esquina. Y vamos a ver la tecnología, vean, señor tecnología. Pues aquí está el golpe al cubo, con parte de Cervantes en la cara, con la negocia, con ventaja. Pues, de espaldas. Y bueno, el cubo respondiendo con un golpe, mi querido Enrique, te dejo para este tío de esquina. De un golpe, la verdad, gacho, cuando viene el servicio, viene Reina. Golpe alevoso el de Cervantes. Cobarde, pegándole a un compañero de profesión. Hay que luchar, hay que romperse el alma, pero no golpear cuando lo tienes de espalda. Aprovechando como lo veían lo pintaba Roberto Gómez Junco, que en ese momento pasa el balón. Y el árbitro no tiene posibilidad de verlo. ¿Y en qué momento, no, para Cervantes? Ya se estaba adueñando de la titularidad. Ya habían recorrido a Valenzuela, jugar como lateral en los últimos partidos. Estaba siendo pareja con Aquivaldo en la central. Y bueno, se presenta esta situación. Y en el rebaño, la Pina Arellano, la Pina Arellano, la Pina, vete, tira. Desviado, Pina, tercero. Su abuelo, integrante del campeonísimo, aquel de Tubo, Chárez, Sepúlveda, Villegas, Ponce, Reyes, Caso, Chololo. Y en el frente, el mellón. Y Héctor Hernández, uno de los más grandes de la historia y la Pina, su padre. Jugador de Chivas y de Pachuca. Y también director técnico, anduvo en el casa, haciendo buena labor. Bueno, voy contigo, César, un cambio. Sí, antes el saca de ventas se detuvo porque lanzaron un objeto a la cancha. Me parece que es un hielo, que es un cubo de hielo que pasó muy cerca de la cabeza de Guillermo Ochoa. Cambio por parte de Chivas. Gallardo se va a descansar. Y Fabián, que ha calentado prácticamente todo lo que llevamos de partido, tendrá minutos de superclases. Desde que ayer tuve la oportunidad de ver todo el partido del Atlas Atlántico Marco Fabián. Lo tuve de vecino ahí. Estábamos en el restaurante viendo el partido. Y decía que esto que está señalando me lo adelantó. Dijo, no voy a iniciar, pero te aseguro que entro. Y voy a entrar con todo, me decía Fabián. Tuvimos el mismo hotel de Chivas. Viene América. Ese es el hombre que tiene que tomar la batuta y mandar a la América. El Rolpi mantendo sobre Vicente Matías, que tiene atrás a Dayun. Ya lo encontró. Dayun en el servicio de acompañamiento. Viene Reina. Reina dejando para Rosinei. Rosinei, Pavel. Toca en América. Toca de aquí para allá. De allá para Cuyá. Toca y toca y toca. La marca de Reina es buena. Lo apretó en la marca excelente. El equipo de Guadalajara que está haciendo un gran presión. Viene Dayun manejando su pelota. Mente de servicio. El golpe de Ponce. Iba por ella Reina. Vamos al Falcón en favor del equipo de la Chivas Rayadas del Guadalajara. Roberto. Cambios raros algunos. No es muy común. Un jugador entre al minuto 40 como lo hizo Bozo. Como que ahí ya te esperas para que arranques el segundo tiempo. Y en este caso Marco Fabián que entra a los tres minutos y medio de la segunda parte. Me imagino que Reynoso consideró urgente que Bozo ingresara desde el término del primer tiempo. Ha mejorado el América al frente. A ver qué tanto mejora con el ingreso de Marco Fabián el trabajo de medio campo del Guadalajara. Que es en donde más ha faltado. Y en donde por algunos lapsos el América ha impuesto condiciones. Se venía la pila marcando su pelota. A ver qué tanto del marco de Guillermo Ochoa. 50 minutos de tiempo corrido. 1 por 0 el marcador. Comex el color del fútbol. En Belumnia. Este canterano grandote por Tachón. Muy seguro. Convencido en el fútbol aéreo. Se metió tranquilo ahí. Hasta ahora él y Reynoso han impuesto sobre todo el fútbol aéreo. Con entrada de 12. En América. Inclina la situación ahí Reina. Bailoteando. Mete servicio. Buscando Bozo. El Wolfie viene por ella. Barre apoya en la Jun. La Jun para Reina. El goleador de América y del torneo metiendo servicio. Rebote que tiene el equipo de Guadalajara. Que tiene salida. Que tiene espacio. Dejando su balón en el acompañamiento. Sobre Omar Esparce. El de la vendoleta. Qué buena pelota por Arellano. Arellano tiene al cubo. Tiene al venado. Mete servicio. Cierra el venado. Pon. Y el cruce del topo. Saque de esquina. Pero vean la jugada. Como decían. Antaño en la jugada de pinza. Se lava a lava Arellano. Levanta la cabeza. Bozo de pelota. Mide venado. Riájate la. Y se atraviesa el topo. Saque de esquina. Ofensores y defensores en la banda. La danza ahí del área. Cabezazo arriba. ¿Quién? ¿Quién más? ¿Quién más? El cubo. Y lo comenta alguien que fue enorme cabeceador. Mi querido cabecita de oro. Ricardo Peláez. El cubo Torres se lamenta que Alberto no haya servido la pelota. En lugar de tirar en ese trazo largo. Él quedaba prácticamente solo. Alberto Medina decide disparar al arco. Y la pelota se va a tiro de esquina. Pero nuevamente las chivas pues empiezan a marcar terreno. Hoy Enrique y el año del cubo incluye un mundial. El sub-20 a disputarse en Colombia en meses próximos. En donde México acude como campeón de la CONCACAF. Esta tarde derrotó a Costa Rica tres goles por uno. Es un gran apunte mi querido ídolo de caleta y caletilla. Pero el gran César Martínez ya lo comentó. Platicamos con Juan Carlos Chávez. La pájara. Y nos decía. Lo tengo que llevar a aprovechar el momento del cubo. El muchacho anda enorme. Sensacional. Crecidísimo. Tiene un gran fútbol. Tiene físico. Tiene convicción. Tiene mentalidad. Vean cómo la jugó con el pecho bonito. Tira a Ochoa. Ochoa atrás se queda con ella. Y enfría la perspectiva del rebaño en el disparo de Javi Baez. Aquí viene Bozo. La respuesta. La deja sobre Reina. Viene Ángeles Escaracolero. Gambetero el demoniado. De Barry. Sabe hacerla. Buscó a Bozo. Como combinación entre emisores de sector. La pelota para Luis Michel. Vean cómo la bajó bonita. Y vean el tiro ahí. De Javi bien. Enfriando. Con dos manos. Metiendo tranquilidad para matar el bote. En el fondo. Guillermo Ochoa viene el topo. Haciendo su recorrido para meter el cabezazo. Buen inicio del América en el segundo tiempo. Pero de inmediato viene la reacción del Guadalajara. Es un equipo. El tapatío. Muy ordenado en el sector defensivo. Pero que también sabe. Que para defenderse cabalmente. Es fundamental tener la pelota. Y sobre todo. Contra atacar. O atacar con más frecuencia. Para mantener asustado al América. Con la posibilidad del segundo. Bien. Movimiento de Ponce. Toque de Reina. Con esa actitud. Con claridad para Vicente. El charruga. Vicente. Retomando los niveles que tuvo en Toluca. Es que en la Bundesliga prácticamente no jugaba. La continuidad le está dando ese nivel de competencia. Aunque aquí cometió falta. Muy cerca de la jugada. Es con un buen trabajo este árbitro. Que ha tenido como uno de sus fuerzas. Se ven ahí la técnica para cabecear. Me quiero Ricardo. Platícala tú. Que fuiste experto. Sí. Más que nada por la cercanía de la portería. Amortigua un poco. ¿No? Tirando la cabeza. Lógicamente hacia atrás. Que la pelota le rebote. Pero con la capacidad para buscar darle dirección y potencia. En este último. Pues la pelota se fue por arriba. La Phantom super cargada. Para que usted parezca. Que esté metido ahí en la butaca. Me quedo Paco. Como si estuvieras a medio metro. Viendo cómo se mueve el cachete. Me llamó la atención. ¿Cómo te das cuenta? Hasta cómo cierran los ojos el cubo. ¿Qué toma nos mandó Rafa? Muy bien. Rafa y a los compañeros. Los técnicos de Televisa Deportes. En esta toma sensacional. Utilizando la tecnología. Venado. La deja para Arellano. Arellano. Jugando individual. Le toca con Esparza. Y toca el Javi. Y viene Guadalajara. Y dice. Y tuya. Mía. Tenla. Venga Venado. El recorte del Venado. Que bailotea. Venado. 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 El Venado. El Venado. Bailoteando. Viene a servicio. Mide Ochoa. Mide Ochoa. Y ahora ya no hay problemas con el sol. César Martínez. Ninguno. Ni con el viento. Que pronto dejó de soplar. O sea que el viento es chivo. Molestó en todo el primer. Y ahora dejó de soplar para esta segunda parte. Este ventecillo del llano. Dejándole ahí para el Rolf. Rolfi bailotea. Mente Ferevizo. Le hicieron el 2 a 1 defensivo. Mente Ferevizo. Mente Ferevizo. Mente Ferevizo.